Gracias Trasco la ternura de tu voz Gracias por la aurora que encendiste Por la fe que me enseñaste Por la vida que me diste Gracias porque un día me salvaste De vivir sin corazón Con tu canción En cien noches de dolor Te llamo mi oración Y el milagro de tu amor A mi voz respondió En la oscura cerrazón de mi vida Fue tu amor como una estrella encendida Y hoy le doy gracias a Dios Por tu amor Y mi amor Gracias Porque es fácil mi camino Y es amable mi destino Porque tengo una esperanza Gracias por tus manos milagrosas Que curaron mi hondo desencanto de vivir Gracias por la paz que me brindaste Por las nieblas que borraste Por el cielo que me diste Gracias porque un día me salvaste De la infamia y el rencor Con tu canción En cien noches de dolor Se llamó mi oración Y el milagro de tu amor A mi voz respondió En la oscura cerrazón de mi vida Fue tu amor como una estrella encendida Y hoy le doy gracias a Dios Por tu amor Y mi amor Y hoy le doy gracias a Dios Y hoy le doy gracias a Dios